Y un saludo muy especial a todos los televidentes que a esta hora se pegan de esta transmisión especial que hacemos a través de Facebook Live, los saludo desde el coctel de inauguración de la revista Forbes República Dominicana para hablar de Mujeres Poderosas Liderazgo 3.0 y me acompaña el editor en jefe de la revista Forbes para Centroamérica pues bienvenido Uriel Nahum, que bueno tenerlo acá. Gracias Paola y gracias a toda la auditoria de Paola por seguirnos en este importante tema que es el de las mujeres necesitamos mujeres más empoderadas, no solamente en República Dominicana que es donde estamos, sino en toda Latinoamérica necesitamos más mujeres tomando decisiones porque está claro que con ellas podemos tener un futuro mejor La revista Forbes es pionera en el tema justamente de empoderar a las mujeres, de ver los caminos para que eso suceda y sobre todo de generar Paola referentes de mujeres como tú, como Frances que también nos acompaña por aquí referentes de mujeres que puedan marcar ese camino hacia una mejor sociedad, una sociedad más equitativa marcado por lo que nosotros pensamos es muy relevante, que es la incursión de la mujer trascendiendo fuera de la organización, pero también incursionando en lo que el Fuero Económico Mundial llamó la revolución industrial 4.0, que es la era tecnológica. ¿Dónde están las mujeres emprendedoras? ¿Necesitamos saber de ellas? ¿Necesitamos ubicarlas? ¿Necesitamos conocer los caminos? Y voy a darle paso a una gran invitada que tenemos por aquí de Puerto Rico, precisamente Frances, pues bienvenida a nuestra comunidad de negocios en tu mundo te saludamos en Negocios en tu Mundo, tenemos ya más de 36 mil suscriptores en Hispanoamérica y estamos felices de tenerte acá Excelente, muchísimas gracias y lista para estar mañana contigo y empoderar a las mujeres y sobre todo juntas como equipo, mujeres solidarias dando este mensaje de que las compañías si quieren acelerar sus resultados económicos tienen que fomentar la inclusión y me encanta y me siento bien privilegiada de mañana compartir tarima contigo y poder juntas llevar este mensaje tan crucial para todos los empresarios y las empresarias, no tan solo de la República Dominicana, sino del mundo Tuviste una invitación bien especial del presidente Obama, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué ese tema realmente es importante tratarlo cuando hablamos de equidad, no solamente de género, sino equidad que comienza desde el salario? Desde el salario, mira, el presidente dijo una frase que a mí todavía me retumba en la mente y él dijo que cuando las mujeres triunfan, los países triunfan, cuando las mujeres triunfan, los países triunfan y una de las cosas que más se recalcó es que las compañías que deseen crecer tienen que promover la igualdad de salario por igualdad de trabajo y de hecho, él dijo que no iba a esperar por el Congreso de los Estados Unidos para conseguir que esta práctica esté en todas las empresas y ya consiguió que empresas como por ejemplo Johnson & Johnson dijeran que sí se comprometieran para conseguir esto